Tejiendo vínculos, ajá Ven te invito a soñar, la vida a disfrutar Conscientízate que las drogas no son el camino Te llevan a un mundo sin sentido Comparte familia lo vivido Ven te invito a luchar unidos Conscientízate Déname tu mano, soy tu amigo Vamos a tejer Este vínculo tendrá un sentido Conscientízate Debes caer en ese abismo Adiós, pídele Y sin duda guía tu camino Escucha bien Ven vamos a tejer Que este vínculo tendrá un sentido Disfruta los momentos cada día vividos Sin arrepentimiento A tu vida encuéntrale un motivo Tejiendo vínculos Hola que tal, hola que tal a todos Bienvenidos a tejiendo vínculos El primer programa regional donde la atención psicosocial Se extiende de la escuela hasta los hogares Hoy vamos a darle a todas las personas que nos escuchan en este momento Una calurosa bienvenida Como siempre generando de tejiendo vínculos Este espacio de creación espontánea De charlas productivas De invitados que vienen con toda la intención A generar información que les sirva De manera productiva a las personas que nos escuchan Nosotros especialmente Estamos muy conectados Con la idea de De hacer de este espacio Un espacio para jóvenes Especialmente jóvenes que están Saliendo de las escuelas Generando cuestionamientos Sobre la realidad Sobre lo que viven Entonces es muy importante Que en estos espacios Los niños, niñas, adolescentes y jóvenes Estén presentes Entonces un mensaje que le enviamos a las familias Para que le hagan la invitación Desde los hogares Hoy tenemos un invitado para mí Súper especial Como todos obviamente Juan de la Sierra Es una persona que está generando movimiento Ahora en Quindó Con unas organizaciones dinámicas Que para mí son muy necesarias Que la gente meta mano Y se una a estas Juan de la Sierra es un gestor cultural De la corporación La Gota Que es una corporación Que lo que quiere es generar Transformación social Apostándole todo lo que se puede A la educación La transformación social desde la educación Y creo que es muy importante Que Juan Pues nos comente Un poco sobre lo que es la Gota Que vienen haciendo Y por qué la Gota Usa la educación Como ese mecanismo De transformación social Obviamente Desde lo que yo he observado De afuera Usando mucho el arte Entonces Démosle la bienvenida a Juan Y que sea él pues Que nos comente De qué se trata Hola Juan ¿Cómo estás? Hermanazo Muy bien Muy bien afortunadamente Ahora mucho mejor Totalmente agradecido Por esa tan especial invitación Y bueno Vamos a hablar aquí Un poquito De transformación Desde la educación Y desde el arte Claro que sí Juan Muchas gracias por aceptar la invitación Para mí es un placer Un honor que estés aquí con nosotros En Tejiendo Vínculos Ya sabes que Tejiendo Vínculos Desde ya Desde hoy Es tu casa Es tu hogar Aquí estamos abiertos A la posibilidad De generar cualquier tipo De charla Para seguir enviando la información A las personas En las casas Que nos dicen Sí en esta invitación Nos abren las puertas De su casa Vamos a tratar de contextualizar Un poco a la gente Conceptualizar Lo que tú Lo que estamos hablando En este momento De la reconstrucción Para ti ¿Qué es la reconstrucción Del tejido social Juan? Bueno La reconstrucción Del tejido social Para mí Y para Pues el proyecto Que represento Supone Toda una serie De De cuestionamientos Sí De traer A colación constante Una serie De replanteamientos Sobre la realidad misma Sí En esa medida Si Si uno no Uno no Apela A ese A ese A ese replanteamiento De la realidad Es imposible Pensarse en términos De reconstrucción ¿Cierto? De reconstruir qué Entonces de entrada Tenemos que partir De 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 un análisis De un Pensar Y un repensar Constante Del día a día En este caso La apuesta Desde el arte Y desde la educación Consideramos que es Fundamental Y ¿Por qué no? Por antonomasia De Las mejores Apuestas La mejor apuesta Que puede Que podemos direccionar En ese sentido Bien Juan Ahora que estamos Ya entrando En nuestra temática En nuestra charla Quisiera Saber Saber ¿Qué tipo De Bueno Hablando de los niños Niñas, Recientes y jóvenes Como que ¿Cuál sería para ti Esas promociones Que deberían tener Por ejemplo Los garantes De 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 esta De esta reconstrucción O sea Me refiero a A las instituciones Al estado A la familia A la misma sociedad Para ti En tu experiencia Como gestor cultural ¿Cuáles serían Esas promociones Que se deberían usar Para que esta reconstrucción Sea un tema cotidiano En las calles Por ejemplo Es Bueno Considero que Una de las De los asuntos Fundamentales Es precisamente Esa articulación Esa impalma Entre estado Y sociedad O sea La institucionalidad En un trabajo Articulado Con la Con la sociedad Misma Una propuesta Diversa Muy diversa En todo lo que Tiene que ver Con el contenido Formativo Artístico Y cultural Entonces En ese sentido ¿Qué promociones Serían Digámoslo Más valiosas? Bueno Aquí hemos tenido En este Trasegar Bueno Digámoslo Que la experiencia Nos basta Estamos más bien En aprendizaje En una etapa Más de aprendizaje Que de De poder Hacer valoraciones De pesos Sobre X o Y tema Y en ese En este camino De En este proceso Incipiente Muy cargado De aprendizaje Afortunadamente Como debe de ser Siempre Nos hemos Digámoslo Una de las Observaciones Principales Al vacío Al vacío Formativo Al vacío Cultural Que existe En la juventud Es precisamente Por esa ausencia De trabajo Articulado Entre Estado Y sociedad Entonces Tenemos que ¿Qué pasa? El sector Privado Está asumiendo Si no es Gran parte De De todo El contenido Formativo De la cultura Entonces En ese sentido Claro ¿Qué pasa? Si tenemos Al sector Privado Asumiendo eso Con un porcentaje Alto Obviamente Sabemos Que nos vamos A estar Enfrentando A unas Dinámicas Más De tipo De mercado ¿Sí? Es decir Entonces El entretenimiento Se está viendo Sometido O se está viendo Como lo maniatado Que nos vemos Nos vemos sujetos A una situación Respecto a la producción Y reproducción Del material Formativo Educativo Y artístico Y es que Gran parte De ese contenido Lo están asumiendo Las entidades privadas Y nos vemos Enfrentados A una situación De mercantilizar La educación Desde el arte ¿Sí? Con el objetivo Si bien No es No es Un Bueno No digo eso Con una finalidad Es prestigiar ¿Cierto? Las elaboraciones No necesariamente En ese sentido Pero sí Supone Unos Unos dilemas Importantes Y es que Hay que saber Y tener claro Que toda producción Cultural Que se enmarque En los En las formas En los formatos En las lógicas Del mercado No va a estar Directamente Ligada A los temas Que atañen La realidad social ¿Sí? Porque los temas Que atañen Los temas Que Transversalizan El día a día No son rentables Porque de hecho Son temas Con una serie De dificultades Una serie De condiciones De situaciones Difíciles ¿Sí? Que es la sobrevivencia En la organización Social Es la educación La repartición La repartición Eficiente De la economía Entre otras Cuantas vainas Entonces ¿Qué pasa? ¿Qué promoción Tenemos? Lo que me decías ¿No? ¿A qué tenemos Que apuntarle Fuertemente? Es precisamente Un contenido Elaborado Entre Estado Y Sociedad Que considere Los elementos Concretos Reales Del día a día Del día a día Y para eso Necesitamos Contenido Sobre todo Para la Para la juventud Para los niños Necesitamos O sea Necesitamos Expandirnos Mucho más En términos De maquinaria Productiva Para formación De conciencias En la infancia En la adolescencia Y en la sociedad En general Totalmente de acuerdo Juan Con toda esta Información Que nos estás dando Creo que Bueno Cuando hablabas Sobre Esa consecuencia Que va a haber De la acción Con la realidad ¿No? Que manejar Los procesos De inclusión Que sean realmente Aterrizados Al contexto Donde lo estás Realizando Tener en cuenta Que por ejemplo Si quieres hacer Un proyecto Con un plan Didáctico Que te ayude Con la promoción De este tipo De iniciativas Que están muy conectadas Con la reconstrucción Del tejido social Quiere nuestra temática Como estas iniciativas Están conectadas Con el contexto Sabemos que Cada contexto Tiene su forma Diferente Por su geografía Eso a nivel cultural Esas interacciones Esas interacciones simbólicas Del contexto Lo definen O sea No es lo mismo Estar en el choco Con su zona montañosa Con su río Con la gente Que está muy conectada Con la tierra ¿Sí? Entonces no es lo mismo En otra parte del mundo Entonces Todas estas iniciativas Que se generan Tienen que estar Realmente Totalmente Conectadas Con el contexto En el que se están aplicando Tú no puedes generar Una transformación social Sin tener en cuenta Por ejemplo Qué pensaban Los autores locales De Quibdó En un tiempo ¿Sí? Cómo es la jerga Cómo la gente se mueve Cómo la gente habla Yo creo que también Hay que estar muy conectados Con ese poder ancestral De los lugares Y ahí Se fortalece algo De la cultura Juan Quisiera que Que Bueno Para que Vamos Contextualizando Las personas Que nos escuchan Háblanos de Tu organización De la gota Qué viene haciendo la gota Cuál es la propuesta Que ustedes tienen Para la educación Si tienen planes didácticos Planes artísticos A qué comunidad Están apuntando Principalmente Qué han hecho Qué están haciendo ahora Que por allá Fuera de micrófono Estamos hablando Sobre algo Que es muy importante Sobre la integración De procesos De dinámicas Como que eso Háblanos de lo que es la gota Y esto Cómo van aportando Ustedes A la transformación social Por medio del arte Y la educación Claro Esta corporación Es una entidad Nueva Llevamos Tres Llevamos para tres años Larguitos Constituidos Recién constituidos La corporación La corporación la gota Es una entidad Totalmente orientada A la educación A la formación ciudadana Desde el ámbito artístico Desde el ámbito político Sí Desde el ámbito espiritual Bien que lo mencionabas Creo que De pronto Si bien la sociedad Ha dado un viraje Importante En lo que tiene que ver Con lo religioso Pareciera que Religioso Se ha Como Es decir Se ha puesto Radicalmente Como sinónimo De espiritual De espiritualidad Entonces claro La juventud Despotrica De lo religioso Y por ende Pareciera que A su vez Está Haciéndose al margen De unos elementos De espiritualidad Importantes Que no podemos perder Y creo que En términos De lo simbólico Y lo ancestral Es algo Fundamentable Pensándonos En lo identitario Pensándonos En el fortalecimiento Desde el reconocimiento Entre ciudadanos En fin Me salgo del tema No Está bien Lo puedes decir Pero entonces Claro Desde esos ámbitos Artísticos Políticos Económicos Sociales Espirituales La corporación La agota Apuesta Desde Bajo esa lógica De que gota a gota Llenamos una copa Gota a gota Hacemos un aguacero Gótica a gotica Se rompe la piedra Bajo esa lógica Nos montamos En esta carrera En este Proyecto Educativo Y en el cual Buscamos Con el cual A través del cual Buscamos básicamente La transformación De las conciencias Con el fin De De transformar La sociedad Las comunidades Esto es una Nosotros nos concebimos Como sembradores Y más Como parte De este pueblo Latinoamericano De sembradores Históricamente Nos concebimos Como sembradores En ese orden de ideas Esto es una Un momento en el cual Tiramos la semillita Echamos el agüita ¿Cierto? Y seguimos Seguimos camino Seguimos camino Se hace camino Al andar Como bien dice la canción Corporación La Gota Nace en Medellín Inicia en la Universidad De Antioquia Es una entidad Compuesta por Campesinos Estudiantes Profesionales Y nos montamos En el proyecto De Transformar Al educar Al compartir Información Y compartir El conocimiento En ese ir y venir De conocimientos En ese ejercicio Dialéctico Los resultados Realmente son importantes Y bueno En ese sentido Hemos venido trabajando Iniciamos varios proyectos Formativos En el Bajo Atrato Más exactamente Entre la zona De Río Sucio Chocó Y Belén de Bajira En unas comunidades Iniciamos Unos procesos Más de corte De fortalecimiento De identidad De visibilización De sus problemáticas Realizamos un documental En la cuenta Del Curvarado En la comunidad No hay como Dios Un documental Que Habla De Cuenta un poco El retorno Que esa comunidad Tiene después Del desplazamiento Cómo son desplazados Por la violencia Posteriormente A su desplazamiento Llegan empresas De la planta De la palma De aceite Y se roban Todas sus tierras Se toman Digámoslo así Me tomo Automáticamente Prestada Esta tierra Se toman Prestadas Todas esas tierras Realmente Es un asunto De que Las quitaron Para De hectáreas Y miles de hectáreas Para sembrar Palma De aceite Esta comunidad Regresa Con sus propios medios Ayudando Ayudándose De entidades internacionales Entidades nacionales Y logran Reclamar Esas tierras Como suyas Y de nuevo Plantar el plátano Y plantar yuca Y iniciar así Otro proceso Campesino Importante Un legado Pues totalmente Formidable Algo que no podíamos Perder de vista Entonces en el marco De ese desarrollo Porque no es solo Llegar y hacer un documental Sino que en el marco Del desarrollo De ese documental Hicimos varios Varios Posibilitamos Varios escenarios Previos al documental Y posteriores al documental Entonces generamos Espacios de formación En radio comunitaria Espacios de formación Talleres Sobre el tema De salud Primeros auxilios Consumo responsable Y diferentes temitas Sin los cuales Es decir Temas satélites Sin los cuales Ese proyecto De fortalecimiento Comunitario De fortalecimiento Identitario De fortalecimiento Como comunidades No sería posible No sirve No más Llegar Elaborar un documental Y visibilizar Por visibilizar No Tiene que haber Un soporte Un soporte En términos Fraternos En términos Comunitarios En términos colectivos De lo contrario No sería posible Así nos hemos Venido moviendo Con la corporación En el departamento El Chocó También generamos Varios espacios Más a modo de conversatorio Más a modo de talleres En la ciudad de Medellín Fuimos En este momento Fuimos No tenemos Actualmente Un programa También de formación En radio comunitaria Unos programas De ferias De ferias económicas En una comunidad Situada en los límites En la frontera Entre Valle del Cauca Y el departamento Del Chocó Una comunidad Ubicada sobre el río Bajo Calima Nos encontramos En este momento También estamos En el desarrollo De una película Sobre mujeres De esa comunidad Una comunidad Waunam Y como parte La Corporación La Gota Hace parte De un movimiento Nacional De arte y cultura Que recoge Toda una serie De colectivos De procesos De proyectos De individuos Al servicio Del arte y la cultura A nivel nacional Como partes De este movimiento Hemos venido Poniendo el ojo En unos festivales Unos formatos De festival Que se han venido Desarrollando En diferentes ciudades En Arauca En la Costa En el Valle de la Burra En Pasto Un festival De artes y culturas Y nosotros entonces En esa lógica Propositiva Y libre De redes Decidimos tomar Esa apuesta De festival Y proponerla En la ciudad De Quibdó ¿Por qué Quibdó? ¿Por qué Chocó? Por un lado Asuntos personales Asuntos de Identificación Reconocimiento En el otro Que los miembros De la corporación Hacemos y tenemos En el departamento Del Chocó Digamos lo que Es un asunto Personal Una vaina Que se ha venido Construyendo A lo largo De nuestros años En la universidad Unas simpatías Unas empatías Unos aprecios Especiales Con el departamento Con la Chocuanidad Lo que podemos Lo que podría Considerarse Chocuanidad Ya que estamos En un proceso De Chocuanización Tremendo Totalmente encantados En esa Bajo esa lógica De pluriversalidad De diversidad Cultural Hombre La apuesta Es tremenda Si no nos concebimos En términos Fraternos Y Y Y Pluriversos Nos quemamos ¿Cierto? Nos quemamos Entonces claro Venimos a Quibdó Aquí hay una mina De oro Tremenda En cuanto a lo artístico Y lo cultural Y decidimos Traer esta propuesta Nos encontramos Actualmente Con este proyecto Festival de Artes y Culturas Para la ciudad De Quibdó Que pretendemos Llevar a cabo Para el mes de diciembre Para lograr eso ¿Qué hicimos? Propusimos la creación De una red Red que hasta el momento Se conoce bajo el nombre De Enredarte Por eso Enredarse en las redes Del arte Entonces propusimos La creación de esta red Una red que recoja Una muestra Manifiesta De sinergia De los diferentes Proyectos y procesos Que se llevan En la ciudad De Quibdó Para poder así Dinamizar Y pensarnos Todo un programa Completo En torno Al arte y la cultura Que permita Incidir ¿Sí? Y en ese mismo En ese sentido Poder Consolidar Un ejercicio De incidencia Y de transformación Directa Desde la institucionalidad Y desde la cultura Mésica Super hermano Esta breve Como que No es una breve Información También es una Información Que creo que Sería perfecto Que jóvenes Que nos escuchan En el momento Que quieran estar Participar Apoyar Aportar Bueno no solamente jóvenes Todas las personas Quieran decir Bueno yo podría Aportar este proceso De tal forma Pues es bienvenido ¿No? Creemos que Totalmente bienvenido Enredarte Creo que también El nombre lo dice ¿No? Ellos quieren Bueno yo ya me siento A esta parte Entonces podría decir Queremos Hacer de todos estos procesos Un proceso de todos Quisiera saber ¿Cómo El arte ¿Sí? Desde la gota Desde tu perspectiva Desde tu experiencia ¿Cómo el arte Es ese mecanismo De transformación Que nos conecta Con la educación Que es la línea de acción Que ustedes manejan ¿Cómo el arte Debería ser Para Debería ser Esa herramienta Que usan Creativamente Los colegios Principalmente Realmente Para poder generar En los jóvenes Esta chispa De conocimiento Esta chispa De conexión Con lo artístico Con lo poético Con lo del contexto O sea Toda esa mezcla De formas Que hacen Que una persona Sensible ¿Sí? Pueda generar Sus preguntas Y sus respuestas A través de una canción A través de un poema A través de Cualquier cosa Que ayude a llegar El pensamiento De una persona A otro ¿No? Y así transformar Realidades Entonces ¿Cómo La gota Como Juan de la Sierra Ve el arte Como un mecanismo Real De transformación Relacionado Con la educación Bien Nosotros Desde la gota Concedimos el arte De la siguiente manera Hay dos acentos Del arte El arte Por el arte Y el arte Con sentido social El arte transformador ¿Qué se dice con esto? Hay una apuesta Del arte Es decir Los seres humanos Somos un animal Por supuesto Muy inteligente Si no es la especie Pues más inteligente De la naturaleza Y nos permitimos La transformación De la realidad Desde la tecnología Desde esa reflexión Minuciosa De cada momento De cada minuto Desde tiempos Inmemoriales Nosotros nos permitimos La transformación De las realidades Cogemos la naturaleza Y la transformamos Para nuestro beneficio O para nuestra desdicha También ¿Cierto? Digámoslo ya En un sentido Pues de años colaterales Bien por intención O sin intención En esa ruta Nos pensamos De la siguiente manera El arte bien Puede ser Te digo Como un cuchillo Como muchas producciones De la cultura Este Pues un pocillo Un micrófono Un cuchillo No se hace para matar No se hace para un fin específico Concretamente hablando Ese fin ya se determina Como tal Sin embargo Un cuchillo en sí No está hecho para matar Un cuchillo mantequillero Para echar mantequilla Pero con él puedes matar ¿Cierto? Entonces es como el acento Que le vayas tú a dar A ese cuchillo Pues partes la mantequilla O matas O matas a tu compañero A tu compañera Lo mismo pasa con el arte Es la misma vaina Y puede construir O bien puede destruir Aniquilar Si lo queremos poner En ese sentido Entonces El arte Es una herramienta Un artefacto De la subjetividad Con un componente De subjetividad importante Es un artefacto Con un elemento simbólico Brutal ¿Cierto? Con el cual nos podemos permitir O bien transformar Para construir Para proponer O transformar Para describir Creo que Cada cultura Cada pueblo Está en la tarea Está en la tarea De cuestionarse Y de preguntarse ¿Qué de sus producciones Artísticas y culturales Bien puede concebirse Como arte por el arte O arte para la vida? Creo que en esa tarea De cada grupo De cada comunidad En ese ejercicio De conversar De replantear Irá Irá Dislumbrando Los elementos Fundamentales Los elementos Más relacionados Hacia una forma Del arte O más relacionada Hacia la otra Desde la corporación La Gota ¿Cómo concebimos? ¿De qué manera Instrumentalizamos El arte Para la transformación? Bueno Primeramente Y fundamental El arte Que cuestiona Si no hay Cuestionamiento Desde Desde el Primer momento En que Vamos a pensarnos Como arte Como artistas Como creadores Como sembradores Apaga y vamos Hermano Excelente Me parece Que estoy totalmente De acuerdo Con todo lo que Estás diciendo Yo siento Que era yo En tu boca Se nos acabó El tiempo Hermano Se nos acabó El tiempo Tejiendo vínculos Pues Con Sinta Siempre aclaramos Que no es un enemigo Pero no es la trégua Realmente Son 25 minutos Aquí nos abrimos A la posibilidad De generar información A las personas Es importante Que Que los jóvenes Que nos escucharon En este momento Por medio De nuestras fanpages Arroba Tejiendo vínculos Se sumen Pregunten Escriban Vamos a estar Compartiendo la página Lo que hace la gota Por medio De esas redes sociales Para ir generando Esa conexión Esa integración Necesaria Para seguir generando Esta Esta dinámica Que es de todos Realmente Porque es que Todos somos parte De la sociedad Y cada uno Hace parte Del engranaje Juan O sea Con lo que tú dices Cuando tú no te conectas Realmente Con un sentido profundo De tu realidad Pues apaguemos Y vámonos Como tú acabas de decir Obviamente Está el arte Está la educación Están estas organizaciones Como la gota Que quieren generar Y que van Y sé que van a generar Y sé que están generando Entonces Como para despedirte hermano Pues tú puedes No sé Aquí en micrófono abierto Qué recomendaciones Le quieres dar A los jóvenes Qué quieres decir Y nada Muchas gracias Por estar aquí En este espacio Realmente Para mí Sí es una bendición Tener a personas Como tú En este espacio Que están generando Movimiento real Con las uñas ¿Sí? Para que se genere Una transformación coherente Y transparente De nuestra sociedad ¿No? Entonces te agradezco Por decir sí A nuestro espacio Hermano Tejiendo vínculos De tu casa A la gente Que nos escuchó También Muchísimas gracias Estuvo aquí Elías Acompañándonos En este espacio Para mí Ya de co-creación Importantísimo Y esto hermano Aquí tienes el espacio Y dale Perfecto Bueno Dos invitaciones Puntuales Entre todos Pues reconocernos Como juventud Como sinónimo De inquietud De movimiento No de quietud Todos los desarrollos O sea Si bien tenemos Toda una serie De desarrollos Tecnológicos Científicos Unos cuestionables Podemos considerar Que en general La humanidad Ha tenido Una serie De desarrollos Importantes Sí Fundamentales Y maravillosos Por supuesto Y que todo Todo ese desarrollo Tecnológico En el cual nos encontramos Esta posibilidad De comunicarnos A través de un celular Inteligente De comunicarnos Facilitar el contacto Entre distancias Tremendas La información Acceder a la información A la comunicación De la forma En que lo hacemos Hoy a través De la internet Sí Los desarrollos científicos En pro de la salud De la medicina Los desarrollos intelectuales Todo eso En la historia De la humanidad Ha sido posible Por muchas cosas Pero en especial Por una fundamental Y es Cuestionarse El cuestionarse El día a día Cuestionarse como sujetos Cuestionarse como sociedad Y como jóvenes Como niños No podemos Desistir jamás Y podríamos Ir en contra De nuestra naturaleza Al dejar las cosas Como están Las cosas hay que De una u otra manera Siempre Las vemos en un punto Y qué tal Si las vemos Qué tal Si estuvieran De otra manera Entonces Es fundamental Eso por ese lado Y bueno En mi Segunda Segunda invitación Pues a que Se sumen A esta A esta iniciativa De la red Enredarte Es una red De carácter Libre y propositivo Sin dueños Sin jefes Sin configuraciones Burocráticas Todos Nos podemos Concebir Como líderes Cierto Como Amos y señores De su propuesta Llevar su trabajo Su nombre Y su accionar Tanto aquí A nivel chocó Como a nivel internacional Y aquí estamos Con el objetivo inicial De desarrollar un festival De artes y culturas En el mes de diciembre Como primer paso Como primera puntada De esa red gigante Y para finalizar Entonces Pues los invitamos A formar parte de la red A sumarse al festival De artes y culturas Del 12 al 15 de diciembre Y bueno A seguir A reventar esta ciudad Desde el arte A reventarla Bueno, bueno Sí, sí Juan, muchas gracias Por estar aquí Ya sabe La gente Le hacemos la invitación A que le sumen Enredarte A que sepan Más de la gota Por ahí nos estamos Encontrando en las calles A los jóvenes de Quibdó A los jóvenes del Chocó Que se apunten Que digan cómo Que se vuelvan facilitadores Tienen información Donde están En sus contextos Es muy importante Y los invitamos Aquí somos jóvenes Y estamos todos Como jóvenes Generando esa Esa lógica Que me acaba De enseñar De enseñar Juan Que es ver la juventud Como sinónimo De movimiento No lo pudiste hacer mejor Entonces Sí, así me despido Dándole muchas gracias Por estar aquí Recuerden que Tejiendo Vínculos Es el primer programa regional Donde la atención psicosocial Se extiende De la escuela Hasta los hogares Y bueno Muchas gracias Por estar aquí con nosotros En este espacio De co-creación Y bueno Nos vemos en la próxima ocasión Muchas gracias Tejiendo Vínculos Ajá Ven te invito a soñar La vida a disfrutar Concientízate Que las drogas No son el camino Te llevan un mundo Sin sentido Comparte familia Lo vivido Ven te invito A luchar unidos Concientízate Concientízate Téname tu mano Soy tu amigo Vamos a tejer Concientízate Este vínculo Tendrá un sentido Concientízate Concientízate Debes caer en ese abismo Adiós pídele Y sin duda guía tu camino Escucha bien Ven vamos a tejer Que este vínculo Tendrá un sentido Disfrútalo un momento Cada día vivido Sin arrepentimiento A tu vida Encuéntrale un motivo Tejiendo Vínculos Tejiendo Vínculos